...cualquier persona que hable con la policía, con cualquier policía... Pero bueno, luego hablaremos del tema de los disturbios en detalle y hablaremos de qué organizaciones están detrás de ese movimiento. Aquí es, básicamente decía Díaz Ayuso, primero socialismo-libertad, luego lo cambió a comunismo-libertad, y yo añadiría incluso civilización o barbarie. No, es que es así. Yo creo que se reduce a esa dicotomía, sí. Es que es civilización o barbarie, o sea, es o tratar, que es lo que ha dicho a periodo de esta hora Cintia, es o tratar de hacer las cosas razonablemente bien, que yo creo que es lo que cualquier ciudadano quiere, pues tener un trabajo, tener una casa, tener unas condiciones dignas, tener unos servicios públicos normales, bueno, pues tener una vida civilizada normal. Frente a eso está la barbarie. ¿Qué es la barbarie? Bueno, pues la barbarie es incitar el odio, incitar la separación, el rencor, levantar y resucitar fantasmas del pasado añadiendo culpabilidad y tú más. Bueno, y luego, Alex, en materia económica, un intervencionismo constante, subida de impuestos, buscar sociedades subvencionadas, ahogar el emprendimiento, mientras que el otro modelo es justamente generar riqueza, generar confianza, seguridad jurídica para que vengan, inversiones extranjeras, para que la gente pueda abrir negocios y empresas, que es lo que estamos viendo, que son dos modelos. Si es que de cajón, si es que es una cosa, vamos a ver, los que defendemos una propiedad privada normal, sensata, básicamente lo que estamos defendiendo es lo que hemos visto en el vídeo anterior del tema del emprendimiento en Madrid, bueno, pues que, vamos a ver, emprendedores desde un señor o una señora que abren una tienda, una tiendecita en una esquina o lo que sea, hasta, bueno, el que monta una aplicación revolucionaria que en un año multiplica por 100 su...